Me presento, soy Luis Simarro y voy a llevar la sesión de hoy sobre lo que hemos denominado estilo de relación con las personas con autismo. Soy psicólogo, doctora en psicología y llevo más de 30 años trabajando con personas con autismo y con sus familias y hemos intentado plantear una sesión muy enfocada, como su propio título dice, a cómo podemos relacionarnos. Y lo que voy a intentar hacer es, a través de ir repasando algunas de las características fundamentales de las personas con autismo, intentar ir aportando ideas sobre qué implicación tiene entender cómo experimentan en el mundo las personas con autismo y cómo deberíamos, una propuesta de cómo deberíamos situarnos quienes estamos en apoyo, relacionándonos con estas personas. Eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Sí que quería también, bueno, pues hoy que es el día 2 de abril, es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Entonces, bueno, es un poco una suerte y un honor poder estar presentando esta sesión en este día. No ha sido casualidad, pero para mí es una, no sé, me hace como especial ilusión poder, quizás no tontería, pero me hace especial ilusión poder participar este día. Y sí que, bueno, antes de nada sí que me gustaría, en el caso de quienes sean posible, entiendo que puede haber personas que no es viable por alguna razón, pero sí que os pediría un favor, que es si podéis tener las cámaras encendidas, la mayoría se agradece bastante, ¿no? No estar hablando a pantallas negras porque, por esto que voy a comentar hoy de la comunicación, voy a hablar un poco de comunicación también y necesitamos a veces feedback, ¿no? De las caras y en el rostro de las personas hay información importante, ¿vale? Bueno, una pequeña introducción con esto del Día Mundial de las Personas con Autismo. Creo que es importante tomar conciencia de que faltan muchos cambios todavía, muchos logros por conocer, por alcanzar y por muchos datos también por conocer. Gracias, no te preocupes, Nana. Si alguien no tiene cámara, pues obviamente no se puede encender. Vale, faltan todavía, como decía, muchas cosas por alcanzar, muchas luchas por conseguir, por ganar, pero yo quería hacer como un especial recordatorio de que hay todavía, y creo que esto a veces es un poco tendencia, hay todavía muchas personas con autismo que no están accediendo a los servicios y a los recursos que necesitan y que no son siempre las personas que están en nuestras entidades. Entonces, cuando hablamos de plena inclusión, cuando hablamos de Día Mundial, con una vocación universal en los derechos de las personas con autismo, creo que deberíamos de poner el acento, sobre todo en las que están más excluidas. Y las más excluidas, como digo, generalmente, aunque hay muchas causas, muchos motivos de exclusión y de que no están en nuestras entidades. Ni tampoco, hablando de una visión más universal o más mundial, como es el día que celebramos hoy, no son tampoco las que están en nuestro país. Entonces, sigue habiendo muchísimas personas en situaciones muchísimo más graves de exclusión, fuera de nuestras fronteras, en otros lugares, el mundo es muy grande, son 8.000 millones de personas ahora mismo, de aquí solo estamos 48, 49 y en muchos otros países todavía están muchísimo más lejos de alcanzar una dignidad, una vida, unos mínimos de vida suficientes para poder hablar con cierta propiedad y calidad de vida. Bien, simplemente eso, comentar para enmarcar y con eso, bueno, voy a compartir pantalla ya para ir empezando. Ah, una cosa, otro aviso así para nadar antes. Como estoy yo llevando la sesión, nada más, sí que agradecería si alguien, que mejor que escribir en el chat, prefiero que abráis el micrófono y lo podamos, y me podáis, perdón un momento, lo voy a poner desde el principio, un segundo, que no sé hacer dos cosas a la vez, mi atención no me da, está ahí, vale, voy a un momento a ver si alguien ha puesto, vale, alguien ha puesto algún referente a lo de la cámara, pero ya está. Ventana, ventana, compartir y compartir. Creo que estáis viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Vale, bueno, pues, como os digo, vamos a intentar hacer la sesión de algo que es una hora muy mala, la digestión, la sangre se lleva al estómago más que a nuestro cerebro y a veces nos cuesta ahí atender. Voy a ver si consigo que al menos alguien no se duerma, ¿vale? Entonces, empiezo comentando una cosa importante, ¿vale? Muchas veces se representa a las personas con autismo y se dice que es que están en su mundo. Y creo que es importante recordar una cosa obvia, y es que no están en su mundo, están en el nuestro. Su mundo es el mismo que nosotros, es el mismo que vivimos nosotros, simplemente el problema fundamental es que el mundo no se diseñó pensando en el autismo o pensando en las personas con autismo. Y un tema también importante es que parte de ese mundo que no se diseñó pensando en las personas con autismo, eres tú, sois todas las que estáis aquí, somos todos los que estamos participando aquí, todas las personas que pertenecemos. Porque el mundo, a veces del que más se aíslan, del que más cuesta, les cuesta participar, es el mundo social. El autismo, como sabréis ya todas vosotras, todos vosotros, es una alteración del desarrollo o un estilo de funcionamiento, ahora lo comentaré, cuya dificultad específica está en lo social y todo lo que eso conlleva. Igual que hablamos de la discapacidad física, el núcleo de su dificultad podríamos decir que es la movilidad, o el núcleo de dificultad de una persona con discapacidad visual es la visión. En el caso del autismo, el núcleo, la esencia de sus dificultades son los que tienen que ver con el mundo social. Y lo que tiene que ver, lo que eso consigue una serie de derivadas y de consecuencias que todavía estamos intentando entender desde el desarrollo. Pero alteraciones sociales muy precoces en los primeros meses, por lo menos el primer año de vida, en los primeros 12 meses, alteran el desarrollo de esas personas de una forma bastante considerable en muchos casos. Cuando digo yo voy a hablar de personas con autismo, no me gusta hablar de trastorno porque no tengo base suficiente para considerar, ni quiero a veces considerar, que en todos los casos estamos hablando de un trastorno. Creo que hay muchas personas con autismo que podríamos hablar con mucha más propiedad, es mi opinión, de una forma de estar en el mundo diferente y legítima, que a veces les supone peajes, les supone complicaciones importantes. En otras personas, en otro grupo de personas con las que sí, tienen además asociada a su autismo otra serie de condiciones, como puede ser problemas de lenguaje, de ansiedad, que vamos a ver luego, etcétera, etcétera, creo que quizá tenga más gente que hablar de un trastorno. Pero creo que hay casos en que habría que repensar un poco esto, de hablar del TEA, yo prefiero hablar de las personas con autismo o las personas en el espectro, por decirlo de alguna forma menos patologizada. Y también creo que es importante el considerar que las propias, paradójicamente después de que llevamos muchos años cogiendo la bandera de las personas con, pues curiosamente los últimos datos que he visto, encuestas hechas entre personas con autismo, han dicho que ellas prefieren que les llamen personas autistas. No sé si habrá alguna persona autista aquí escuchando, persona con autismo, a mí lo tengo como muy automatizado la de persona con autismo, porque siempre hemos intentado evitar lo de personas autistas, pero en este caso ellos mismos en encuestas que se han hecho, con un amplísimo porcentaje, un 80-90%, dicen que ellos se sienten autistas y que no tienen ningún problema en reconocerse como tales, que forma parte de su identidad, de su naturaleza, de su ser, y que no quieren que les digan que es personas con porque es como si les añadieras algo y dicen, no, es que eso está dentro de mí en todo mi ser, entonces no soy persona con, soy autista. Como digo, si recordamos, los más veteranos, cogimos la bandera de las personas con para poner a la persona por delante del trastorno. Pues las propias personas han dado un vuelco, un giro más a este tema de lenguaje políticamente correcto y ahora piden o consideran o se autodenominan, en muchos casos, personas autistas. Pero bueno, al tema del mundo, en el mundo nuestro en el que están las personas con autismo y en el que nosotros somos parte de ese mundo, ¿vale? Entonces, otra obviedad, no son marcianos, por eso no están en nuestro mundo, no son marcianos, son personas, son seres humanos, tal y como tú, tal y como cualquiera de los que estamos aquí escuchando. Importante también es que muchas veces la tendencia, como ha sido desde los modelos más clínicos rehabilitadores, asistenciales, desde la discapacidad en general, han sido ejercer presión hacia las personas para que se adapten y para que se parezcan lo más posible a quienes no tenemos o no estamos diagnosticados con ningún tipo de discapacidad ni trastorno al desarrollo. Creo que gracias a Dios esto está cambiando, esto es uno de los grandes avances y es importante también, en este caso, de las personas con autismo, tomar conciencia de quienes tenemos que intentar ajustarnos, ya que consideramos que tenemos todas las capacidades sociales intactas, y esto es mucho decir, somos nosotros. Entonces, tengamos claro, desde el minuto uno, que quienes tenemos que intentar ajustarnos, quienes tenemos que llevar el peso del esfuerzo de ajustarnos para buscar ese espacio de relación que se produce cuando una persona se intenta relacionar con otra, somos nosotros. Y ellos nos llaman también neurotípicos o normotípicos, ¿vale? Y cuando hablemos de los demás, creo que es mejor hablar de eso que decir los que somos normales o este tipo de cosas que sí creo que a todos no nos gustan. Vamos a hablar de quienes nosotros, los que somos neurotípicos, pues los neurotípicos somos quienes tenemos que intentar ajustarnos, ¿vale? Y luego es importante mencionar otra cosa, no somos iguales, no somos iguales. Aunque esto, bueno, entraré en contradicción con esto mismo más adelante, volveré a decir algo que es contradictorio con esto, pero bueno, en las contradicciones buscamos aquí las hacernos pensar a veces. Y en mis propias contradicciones os digo que no somos iguales. Quiero decir en este texto que no somos iguales es que posiblemente lo que sepas, lo que conozcas sobre las personas y sobre la relación, muchas de esas cosas no te van a valer. No te van a valer para traerlas, para llevarlas a la relación con una persona con autismo. Porque su funcionamiento, su forma de entender el mundo, su forma de experimentar la realidad, puede diferir en formas muy notables a la tuya o a la que conozcas de otras muchas personas con las que entiendo a tu edad te ha relacionado ya en tu trayectoria, ¿vale? Bien, y también es importante entender que en este mundo, en este mundo social en el que están las personas con autismo, es un mundo caótico. Por mucho que nos esforcemos todos los días, o quizá precisamente por eso, porque nos esforzamos todos los días en ponerle orden, en intentar comprenderlo, en intentar estructurarlo, planificarlo, organizarlo, pero pocas cosas hay más caóticas y más complejas que el mundo social. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a cosas como la siguiente. Las personas no somos ordenadores, no somos robots, no somos máquinas, no somos objetos, somos sujetos, por eso somos subjetivos y no objetivos, como decía Ángel Ganivet, el escritor granadino, sino que, y eso nos hace que no tengamos las mismas reacciones en las mismas situaciones ni con las mismas personas. Si os ponemos un poquito de atención, el mundo social no tiene reglas que valgan casi nunca o casi ninguna, y si hay alguna puede ser la excepción que confirma la regla, no hay reglas que permitan, que nos permitan navegar con total seguridad en él. Casi todo es un depende. Por ejemplo, tenemos que explicar a un marciano, alguien que llega a otro país o alguien que le cuesta comprender el mundo social, es decir, ¿cuándo debes de saludar o cuándo no debes de saludar a una persona? Pues, ¿qué diríamos? A ver, pues pone una regla. Mira, siempre que llegues al colegio tienes que intentar saludar a todos los compañeros. ¿Diríamos que esto vale? Depende. A ver, si ha empezado la clase ya, quizá ahí no tienes que saludar. Vale, y si luego les ves al cabo de dos horas otra vez, ¿les vuelves a saludar o no les vuelves a saludar? Pues depende. Y así muchísimas cosas. Contaba Peter Vermeulen, un psicólogo belga que cuando intentaba enseñar habilidades sociales a las personas con autismo se encontraba con estas dificultades de forma constante. Y contaba una anécdota que me parecía muy curiosa que se trataba de lo siguiente. Le explicaban ciertas reglas sociales y le decían a las personas con autismo siempre hay que ser, decir la verdad y hay que decir lo que pensamos y no mentir. Y decían, bueno, esto no es un problema que tengan las personas con autismo, por lo general son muy sinceras. Y entonces, un día, pues una persona con autismo en un grupo le dice a la psicóloga o a la persona que estaba allí qué nariz más grande y más fea tienes. Y entonces, claro, le dicen, a ver, no, 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 no puedes decir eso. Y le dicen, pero a ver, me dijiste que tenía que decir la verdad y lo que pensaba y eso es lo que pienso y creo que es la verdad. Su nariz es muy grande. Ya, ya, pero no le puedes decir porque la persona se puede sentir mal, porque tú no puedes decir eso, tal. Entonces, tienes que decirle, si le dices la verdad, dile por lo menos cosas que te gusten de ella. Vale, van al día siguiente y le dicen, oye, se dirige otra vez a la persona y dice, qué tetas tan bonitas tienes. Dice, no, no, tampoco le puedes decir eso porque depende. Dice, pero cómo que no, me ha hecho que le dijera algo que me gusta, algo que me parecía agradable, pues eso me gusta y ya, ya, pero no le puedes decir eso. ¿Por qué? ¿Nunca le puedo decir eso a una persona? Depende. Igual si es tu pareja, quizá en la intimidad se lo puedes decir, pero si la entiendes. Entonces, ¿me entendéis? No, el mundo es completamente caótico. Siempre hay un depende en el mundo social. Entonces, esto es lo que hace tremendamente complicado entender a las personas con autismo porque ello se maneja mucho mejor ¿con qué? Con las cosas que son lineales. Que son lineales, cuando digo lineales es que siempre la misma causa o el mismo hecho va seguido de una misma consecuencia. Eso es una causalidad lineal. ¿Quién intenta responder a ese perfil, a ese perfil de funcionamiento? Por ejemplo, los ordenadores, las máquinas. Esperamos que siempre que le das a un botón ocurra el mismo efecto. Si yo toco aquí el botón de silenciar, espero que siempre se silencie. Si le doy al botón de apagar, espero que se apague. Y si le doy al botón de detener, compartir pantalla, espero que siempre ocurra eso. En ese tipo de relaciones lineales, las personas con autismo se manejan muy bien, incluso mucho mejor que nosotros. Pero claro, el mundo social, como digo, no responde a este tipo de causalidad lineal, de relación lineal entre los hechos. Bueno, entonces, entendamos perfectamente, tengamos muy claro que los humanos somos caóticos y cualquiera de nosotros también somos caóticos, más aún para una persona con autismo. Y también es importante tener claro que cuando estamos, me refiero sobre todo en este caso a la relación de apoyo a una persona con autismo, o a veces puede ser una relación familiar, si estáis aquí familiares o voluntarios, que creo que no siempre estamos en el mismo plano. Y cuando digo estamos en el mismo plano, muchas veces esto quizás sea, no tenga mucho sentido de recordarlo porque no es una línea de oportunidad. Perdón, micrófono. Ah, vale. Pero no estamos por encima, no estamos por encima de ellos, no tenemos por qué intentar imponer nuestra voluntad, intentar conseguir hacer lo que nosotros queremos siempre, ¿vale? Ni tampoco a veces estamos al lado. Cuando digo al lado es que podemos estar en un plano de horizontalidad, que esto a veces se busca en el estilo de relación y puede ser muy positivo en el sentido de sentirnos iguales, sino que creo que tenemos que estar en una relación de apoyo, como he dicho antes, de ajustarnos. Y como siento que soy yo el que me tengo que ajustar al otro, entonces tampoco es que estamos en una relación de horizontalidad, ¿vale? Estamos hablando cada vez más, y es un tema que me apasiona, del rol de intérprete vital. En muchos casos creo que hay que estar a ver un poco... Perdón, ¿alguien tiene un micrófono abierto? A mí se me escucha. Sí, Victoria, se me escucha. Creo que se me escucha, Sí, sí, se te escucha, Victoria. Sí, a ver, voy a silenciar, yo a ver si puedo silenciar. Vale, ya está, silenciado. Vale, entonces, el rol de intérprete vital implica, no voy a hablar de esto porque esto no tenemos tiempo, pero simplemente para recordarlo y si a alguien no le suena, le invito a que consulte, que busque la guía de interpretación vital que se ha publicado recientemente en la confederación, en plena exclusión en España, pero básicamente implica cómo podemos dar voz a las personas que no tienen voz, que no tienen capacidad a veces de expresar en nuestro mismo lenguaje, en el lenguaje neurotípico que dirían personas autistas, el lenguaje neurotípico o porque no tienen un problema grave de lenguaje de comunicación, no pueden expresar lo que sienten, lo que necesitan, lo que desean y alguien tiene que hacerlo por ellas, por esas personas. Ahí es donde tenemos que tomar conciencia de nuestro rol de intérpretes vitales, de que intentamos interpretar, ponerle voz, darle voz a las personas y que ellas no tengan voz. ¿De acuerdo? Bien, esto que me ha dado un momento no me desvío mucho más porque forma parte de otro tipo de formaciones. Bueno, vale, vale, vale. Adiós, chao. Perdón, Victoria, no sé por qué por mucho que lo cierres se sigue abriendo el micrófono, si estás tocando algo que no eres consciente porque se abre y se cierra a ver si, vale, esperemos que ya se quede ahí. creo que hay una diferenciación importante. Fijaros, a mí esto lo leí hace muchos años en un en un documento, uno de los manuales también de Plena, bueno, en aquel momento después de tantos años que era FEAPS todavía, que era el primer manual, el primer cuaderno de buenas prácticas que se sacó del enfoque centrado en familia de Linda Leal. Se había traducido una autora que era Linda Leal y se había traducido este... Y había una frase que siempre se me quedó muy grabada que decía que es mucho más fácil juzgar que entender. No sabía en aquel momento el juego que me iba a dar todo esto, me ha dado para muchísimos temas, para muchísimas y lo importante que es esto en tantas facetas de la vida, pero en este caso también sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Por una razón, tendemos a juzgar lo que no comprendemos y cuando comprendemos juzgamos menos. Por eso creo que es importante intentar entender y comprender cómo funcionan las personas con autismo para evitar juzgarlas. Porque cuando juzgamos generalmente tiramos de estereotipos, de prejuicios y eso no es algo que precisamente favorezca la inclusión, favorezca ni la interpretación vital, ni favorezca el apoyo digno a las personas con autismo. Entonces, en este caso, creo que es importante un pequeño comentario en que las personas, se está hablando cada vez más de esto, tenemos como un cerebro que básicamente nuestro cerebro no deja de ser el cerebro de un chimpancé tuneado, por decirlo así coloquialmente. ¿A qué me refiero con tuneado? Pues que tenemos el mismo cerebro que tiene un chimpancé, simplemente que le hemos puesto una parte más que es todo esto, que es toda la parte frontal, que es la diferencia fundamental entre el cerebro de un chimpancé y el cerebro de un ser humano. ¿Y eso qué implica? ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque eso ha producido una serie de cambios tan trascendentales que seamos los homo sapiens, los sapiens dominantes en el planeta, nos ha producido una ventaja evolutiva inmensa pero no quiere decir que seamos completamente diferentes de los chimpancés. Entonces, aunque tengamos gran capacidad para pensar, para generar lenguaje, para imaginar, para tomar conciencia a nuestros mismos superior a la que tienen los chimpancés, seguimos funcionando con emociones muy básicas que son idénticas a las de los chimpancés. Las podemos experimentar de forma diferente porque se median por el lenguaje y una de las formas en que mediamos estas emociones de chimpancé con el lenguaje es a través de los juicios. Somos muy rápidos, no tenemos que pasar por el frontal, no tenemos que racionalizar demasiado, pensar muy a fondo cuando juzgamos. juzgamos en términos de me gusta o no me gusta, bueno o malo, términos muy simples. Y cuando no comprendemos algo, nuestro cerebro chimpancé lo que hace es generar prejuicios, pensamientos y que generalmente no son, como digo, los más importantes para situarnos en una relación donde tienes que comprender a otra persona que funciona, en este caso, diferente a ti, diferente a lo estándar, diferente a lo típico, conocido, como son las personas con autismo. Entonces, es importante tomar conciencia y ser muy atentos, estar muy atentos a que muchos de los pensamientos que tenemos cuando juzgamos son pensamientos muy básicos, muy elementales, más propios de nuestro cerebro chimpancé que de nuestro cerebro esencialmente humano. Y también hay otro problema, el problema que se llama el problema de la doble empatía. El problema de la doble empatía se refiere a lo siguiente. Tradicionalmente se ha dicho que es que una de las dificultades sociales de las personas con autismo es que no tenían empatía, no tenían capacidad de empatizar. Y lo que había que plantearse es quién tiene que tener o quién es el que realmente o quién es el único que tiene un problema de empatía. Por eso se habla del problema de la doble empatía. ¿Por qué? Porque es verdad que en algunas de las dificultades sociales que tienen personas con autismo complican el que empaticen a veces con situaciones de otras personas, pero es que también quienes nos consideramos neurotípicos también tenemos a veces un problema grande de empatizar con la persona con autismo. Con lo cual por eso se habla del problema de la doble empatía. No es solamente un problema de las personas con autismo hacia el resto del mundo, sino que el mundo ese que hemos dicho caótico, el que tiene que ajustarse también tiene un problema de empatía para comprender cómo funcionan las personas con autismo. ¿Vale? Y aquí también es importante desaprender para aprender. O sea, necesitamos salir un poco de, como he dicho antes, de nuestros esquemas ya preconcebidos, preestablecidos, lo que llamamos prejuicios, lo que llamamos estereotipos, lo que llamamos categorías, categorizar a las personas e incluirlas a todas en un mismo saco porque eso implica una despersonalización, una deshumanización que luego hablaré un poquito más. ¿Vale? Bien, hecha esta primera introducción lo que quería ahora es comentar a través de algunas de las características específicas de personas con autismo el poder entender mejor cómo sus dificultades más frecuentes implican ajustes en nuestro caso en la relación que establecemos con ellos. Entonces, empezando con los aspectos sociales hay un problema que tienen que es la reciprocidad. Las relaciones humanas se basan en un principio de reciprocidad quizá no escrito, quizá no explícitamente concebido, pero en el que todos buscamos, preferimos, elegimos y nos sentimos más felices, más a gusto y más seguros cuando la relación que establecemos con otra persona es recíproca. Cuando hablo de reciprocidad me refiero a que cuando tú te preocupas por el otro el otro se preocupa por ti, cuando tú te interesas por el otro el otro también se interesa por ti y cuando tú ayudas también el otro sientes que el otro te puede ayudar y cuando tú cuidas el otro también te puede cuidar. Cuando las relaciones no son recíprocas es cuando suele haber un diferencial de poder, por ejemplo, en relaciones de jerarquía, en relaciones de dependencia, en relaciones que precisamente no son o en relaciones de dominación o de opresión que precisamente no son las que buscamos ni las que queremos. La esencia de las relaciones humanas se basa en gran parte en muchas otras cosas pero en la reciprocidad. Bien, pues esto implica que tú puedas siempre tener esa predisposición social con la que nacemos intacta, esa preprogramación que tenemos en nuestro cerebro para atender a las personas y para vincularnos con ellas de forma natural, las personas con autismo en muchos casos no la tienen o la tienen disminuida. Por lo tanto, como veis ahí, no esperes esta reciprocidad, no te sientas tampoco rechazado ni ignorado. Una persona con autismo dirían no es que no quiera, no es que no me importes, no es que no me te considero importante, es que no entiendo, no entiendo. En ese mundo caótico social que comentaba antes, no sé cuándo debo ser recíproco, no sé lo que implica ser recíproco, ni sé qué tengo que hacer para ser recíproco. Podría decirnos muchas personas con autismo. Muchas veces en esta relación por esta falta de reciprocidad nos sentimos como descolocados, sientes como que tú le preguntas a ese hombre qué tal y ves una respuesta fría, una respuesta desapegada o ninguna respuesta. Y eso nos descoloca porque siempre esperamos que el otro nos devuelva, la conversación tiene que ser recíproca. Cuando conversamos con alguien y cuando alguien de repente acapara la conversación y solo va a él, pues al final nos acaba cansando por lo general, ¿verdad? Bueno, pues como digo, esta reciprocidad, esta falta de reciprocidad es una condición importante. Entonces, simplemente a veces no esperemos. Yo creo que hay veces que la conversación, lo comentaré luego, está sobrevalorada. Muchas veces nos cuesta mucho estar con alguien sin tener que estar hablando. Y esto es algo cultural, esto es algo cultural muy nuestro, ¿no? Hay otras culturas que tienen más costumbre de estar y no tener que estar hablando constantemente. A mí me sorprendió cuando eres consciente de lo que es tu cultura hasta que conoces otras, ¿no? Entonces, yo tenía una amiga boliviana, Aymara, de raza Aymara pura, que cuando vino a España le pregunté, digo, ¿qué te ha llamado la atención de España? Me gusta mucho preguntar a la gente por entender esta mirada y porque siempre aprendes cosas y en este caso así fue, ¿no? Y me dijo, es que ustedes, por ejemplo, en las comidas no paran de hablar. Y yo decía, pues claro, pues qué vamos a hacer, no vamos a estar comiendo en silencio. Y claro, para ellos sí, para ellos era normal comer en silencio tranquilamente. Entonces, esto era una cosa muy nuestra de que una comida en silencio casi es una comida como tensa, ¿verdad? Como de mal rollo, ya nos agobia ahí. Alguien debe estar enfadado. Si no se habla es que debe haber alguna mala... En cambio, en otras culturas, pues tienen... Esto es normal, casi es hasta lo raro poner de hablar todo el tiempo, ¿no? Entonces, ocurre un poco esto, que muchas veces esperamos que las personas con autismo nos devuelvan de alguna manera algo de lo que les enviamos, algo de lo que queremos transmitir, pues posiblemente no lo van a hacer. No lo esperes, no lo esperes, simplemente ajustate como decía antes, ¿vale? Y fijaros, nos llama la atención porque, mira, tiene que haber un vídeo de un vídeo cortito, tres minutos así, de cómo los niños desde muy pequeños tienen una capacidad importante, que es la de comprender las intenciones de otras personas, incluso sin que medie el lenguaje, sin que medie el lenguaje, son capaces ya de predecir, entender la intención de la persona, lo que la persona quiere, desea o necesita. Esto es algo muy precoz y que en muchos casos de personas con autismo aparece. Lo vais a ver ahí en unos experimentos, así situaciones un poco artificiales, pero cómo los niños son capaces de interpretar rápidamente qué es la necesidad de la persona, cuál es su intención. Fijaros que no le dicen nada realmente. le abre la puerta y le mira. ¿Es esto lo que necesita? Es un experimento hecho en Alemania. No, 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 no. Oh. o 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 les cuesta mucho y hay también otra cosa por favor si hola abdel creo que estabas no sé qué ha pasado algún problema ha habido bueno otra cosa que les cuesta mucho es comprender reglas sociales a ver tienen una dificultad importante en interiorizar cuáles son los guiones yo le llamo también a veces guiones sociales me refiero que tenemos todos vamos aprendiendo en la medida que vamos creciendo en sociedad en una cultura determinada una serie de guiones sociales esos guiones sociales son el guión social por ejemplo de cómo me debo y cómo no me debo comportar en un transporte público cómo me debo y cómo no me debo comportar en un supermercado cómo se espera o no se espera que me comporte en un cine o en un restaurante o en misa o en donde sea vale o en la consulta en la sala de espera del médico entonces estos guiones los vamos interiorizando perdón que se me cortó la se me cortó la si abdel querías decir algo o sí hay algún método para saber una edad temprana si una persona autista sea o no si lo hay lo hay hay diferentes tan temprano como el primer año de vida están desarrollándose algunas algunas escalas algunos cuestionarios pero es muy complicado a veces diagnosticar en los primer el primer año de vida a partir de 18 meses 24 meses es cuando ya hay hay otras herramientas más eficaces más fiables el desarrollo avanzado un poquito más se puede conocer con mayor seguridad pero también hay casos a veces dudosos en que están en la frontera y hay que esperar a veces a los 36 o 48 meses para estar completamente seguro del diagnóstico pero permíteme pero permíteme que creo que hay otra sesión que se va a hablar de esto o que se habló ya y que la puedes y que la puedes tener grabada si quieres ahondar sobre esto no sé si ya fue o va a ser ahora no se me acuerdo pero en este ciclo si buscas las grabaciones de estas sesiones hay otra hay otra sesión específica de sobre el tema del diagnóstico y la evaluación entonces continuamos con esto como os decía el que una persona en sociedad vaya comprendiendo reglas sociales hace que nosotros bueno quienes los neurotípicos como decía antes las aprendemos como digo de forma más o menos natural no tenemos que coger no tenemos que tener una materia en clase de guiones sociales cómo debe usted comportarse no esto se supone que lo aprendemos en interacción como digo natural con otras personas en familia etcétera etcétera pero las personas con autismo sí que necesitan aprender estos guiones como de una forma casi casi como si fueran matemáticas con la dificultad que he comentado antes que las que muchas veces las hay muchos dependes hay muchas situaciones que no responden a una regla fija pero entonces es muy difícil es importante no esperar siempre que las personas con autismo van a comprender este tipo de situaciones y necesitamos hacerles ver de forma explícita a veces con dibujos a veces con guiones a veces con otro tipo de apoyos visuales o de determinados recursos explicar cuándo y cómo deben de comportarse o qué pueden o qué no pueden hacer en determinados entornos comunitarios o por ejemplo cosas como que pertenece al ámbito privado como desnudarse como ducharse como ir al baño etcétera etcétera y que pertenece al ámbito público que eso también a veces les cuesta entenderlos no hay veces que las personas entienden por ejemplo a veces en la adolescencia ocurre que se pueden un problema que surge a veces que pueden intentar tener conductas sexuales masturbatorias por ejemplo en lugares públicos donde les ve a alguien entonces una de las cosas que se intenta explicarles que bueno que pueden hacer eso que no es algo negativo pero que lo tienen que hacer en determinadas formas en determinados lugares porque no vale hacerlo en cualquier sitio esto es algo que necesitan aprender necesitan que les enseñemos de forma explícita y luego también es importante entender que trabajar en equipo hacer cosas en equipo puede ser complicado porque una de las cosas parecido a lo que hablábamos antes de las intenciones son las metas y compartir metas a veces no es sencillo para ellos no comprenden las metas o los objetivos de la persona por ejemplo hay un caso un chico que trabajamos hace años con él cuando era joven le encantaba el fútbol pero no entendía realmente la esencia de lo que era el fútbol entonces él lo que le gustaba era lo que veía a veces por la televisión pero lo comprendía de una forma particular entonces él le encantaba ver cuando se metía un gol cómo se tiraban los jugadores unos encima de otros y cómo se felicitaban y cómo se abrazaban y todo eso le encantaba entonces me acuerdo la primera vez que fue a un patio de un colegio a jugar con los compañeros salió al campo su equipo mete un gol se tiró encima de todos ahí les abrazó con toda la euforia vamos como si hubiera metido la ganada del mundial y al rato a su equipo le meten un gol y van los del equipo contrario y también se abraza con ellos se tira y los compañeros le dicen pero José pero qué hacer pero que nos han metido gol y él decía bueno y qué no se hace esto y claro no entendía que no que tienes pertenencia a un equipo y tu meta es meterle gol al otro entonces ese tipo de sutilezas no las entienden entonces los chicos me acuerdo que los compañeros los niños tenían ese caso estaban en tercero cuarto de primaria 6, 8, 9, 10 años y le decían como pero qué haces no entendemos por qué te comportas así no bueno pues él simplemente es que le costaba le cuesta entender este tipo de situaciones no entonces muchas veces por obvias que nos parezcan la meta de lo que se está queriendo conseguir a veces hay que explicitarse lo hay que explicitarse y dejárselo muy claro que lo que queremos hacer es esto y queremos conseguir esto bien como digo si no comprendes intenciones esto no es fácil y luego también las emociones colectivas muchas veces sentir esa ilusión de compartir algo con el grupo puede también ser algo en lo que parezca que no les importa parezcan fríos parezcan desapegados hay veces que algunas personas por ejemplo en momentos momentos de duelo momentos de pérdida familiar algunas personas comentan que sus familiares le reprochan que no lloren por ejemplo cuando ha fallecido su padre un mal familiar o alguien y ellos dicen sí yo estoy triste a mí me apena pero en este momento no me contagio igualmente que se contagian otras personas de esa emoción colectiva no esos estados emocionales en los que a veces nos nos contagiamos y nos dejamos e influir por cómo se siente el ambiente cómo está el ambiente pues eso a ellos les cuesta menos y a veces pueden pasar por fríos o desapegados o cualquier otra circunstancia entonces es importante entender que esto no es necesariamente así ni muchísimo menos que ellos tienen su forma concreta y específica de experimentar y que por supuesto que sienten la pérdida igual que la siente cualquier otra persona el problema es que ahí hay una cosa que decía ángel rivier que fue uno de los psicólogos más brillantes que falleció hace ya unos cuantos años a principios de siglo él decía que el problema que tienen las personas con autismo es el de sentir con esa capacidad emocional de sentir con el otro la tienen muchas veces poco desarrollada o nada desarrollada entonces claro cuando el otro está triste muchas veces nosotros automáticamente sentimos con una persona querida su tristeza y esto es algo que a ellos les cuesta entonces decía ángel rivier me acuerdo decía muchas veces la gente piensa que no les quieren o que no les aprecian y él decía pero claro es muy difícil mostrar que quieres a alguien de una forma cuando no sientes igual con ese alguien entonces dice decía se las tienen que apañar para querer a sin sentir con y por supuesto que te quieren pues le decían a las familias le decían a las familias que a veces parecía que no les querían que no mostraron afecto por ellos pero como decía lo tienen lo tienen mucho más difícil porque querer a generalmente entendamos que va acompañado de sentir con y en este caso no siempre es así es una forma diferente de crecer de querer o de apreciar o de o de amar no y luego como decía antes los saludos a veces que no saluden que parezcan digamos que no les importas o que no quieren hablar contigo muchas veces es básicamente una dificultad en comprender de nuevo este mundo social caótico diferente y tan y tan tan difícil de manejar fijaros que es tan difícil de manejarse en este mundo social que todos metemos la pata de vez en cuando constantemente tenemos desavenencias desencuentros interpretamos mal lo que dicen otros nos interpretan mal comunicamos lo que no queremos comunicar o comunicamos lo que lo que nos cuesta o sea cosas que que no eran nuestra intención o no entendemos lo que otros nos quieren comunicar entonces en ese sentido el saludo y ciertos convencionalismos no son tan sencillos como comentaba antes como como puedan parecer entonces no interpretemos a veces hay que dirigirse explícitamente a ellos y decir hola qué tal cómo estás y entonces ahí muchas personas van poco a poco aprendiendo cuando saludar cuando no saludar sí bueno y muy vinculado a todo el tema a todo el tema social de hecho está ya unido en los criterios diagnósticos se habla de dificultades de comunicación social están todas las dificultades que tienen comunicativas que van muy de la mano y que se solapan en gran parte vale y una de las que a veces cuesta más entender es las dificultades de que tienen de lo que llamamos intención comunicativa y cuesta entenderlas porque como son es una cosa tan diferente como comentaba cómo funcionamos los neurotípicos para ellos que a muchas personas esto les desconcierta sobremanera fijaros que es lo siguiente ellos pueden tener lenguaje desarrollado y pueden hablar tan clarito como puede hablar yo cualquiera de nosotros pronuncian todas las letras todos los fonemas etcétera etcétera vale con las variedades locales de cada lugar no pero no son conscientes muchos casos de que pueden utilizar el lenguaje para comunicarse como puede como como es esto como que no puede pues sí ellos pueden saber por ejemplo decir quiero agua tengo sed dame agua pueden estar muertos de sed pueden ver a alguien que tiene agua pero como que en su cerebro no conecta el decir si digo agua me pueden dar agua no eso no ocurre entonces muchas veces eso que ocurre que no entendemos los demás como si tienes lenguaje porque no lo dices porque claro ahí es donde diría eso sería el primer juicio que haríamos os acordáis que hablaba antes de los juicios de chimpancé que tenemos los pensamientos chimpancé pues este es uno de ellos lo primero que hacemos es entender dilo si tiene sed pues dilo ya está no es tan fácil no es tan fácil para algunas personas en concreto para personas con autismo y luego porque bueno pues este problema de intención comunicativa tienen tiene que ver con un problema de creatividad en el uso del lenguaje porque todos somos creadores y me explico todas las personas estamos creando constantemente expresiones nuevas para referirnos a cosas diferentes me explico si a cualquiera de vosotras de vosotros os pasa algo que no se ha pasado nunca en la vida ahora mismo o mañana o ayer no tenéis un discurso aprendido ya de memoria para decir me pasó tal cosa no en ese momento os inventáis con las palabras que conocéis y con las reglas sintácticas que también conocéis os inventáis un discurso una narración de hecho lo contáis de una forma y se lo contáis otra vez introduciréis cambios posiblemente no lo contáis exactamente igual vale es decir tenemos capacidad de crear de inventar pero qué ocurriría si no fuéramos tuviéramos esta capacidad disminuida que primero no es posiblemente no sabríamos cómo solucionar o qué decir o qué hacer en determinadas situaciones os cuento un caso concreto que cuento muchas veces porque es muy ilustrativo esta es una chica que tenía un lenguaje perfectamente desarrollado hablaba clarito incluso hablaba más de un idioma hablaba inglés también y esta persona un día estábamos en el comedor de un centro en el que yo trabajaba y entonces yo había comentado esto con los compañeros me parece que esta chica que maría tiene un problema importante de intención y de generar expresiones para comunicarse no pero se habla perfectamente me decían algunos compañeros digo ya ya pero 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 tiene en si le creas una situación nueva posiblemente no sepa resolverla seguro vamos a probar venga vamos a probar entonces y lo que hicimos pues estábamos en el comedor ella se levantó con su bandeja a coger la comida a servirse y yo me senten su en su silla sin que se diera cuenta entonces cuando ya vuelve con la bandeja se queda parada me ve en su silla que es donde se sentaba lleva todo el año sentándose y yo me hago el tonto como que no la veo y había otros compañeros observando la escena entonces se queda ahí quieta con la bandeja así cogida y no sabe qué hacer se queda para como paralizada y yo sigo como haciéndome el tonto como que no me entero entonces pasan unos segundos igual medio minuto entonces empieza como a hacer rubitos empieza como como me estoy frustrando porque no sé qué hacer en esta situación no sé qué hacer y entonces ya empieza como a empujar la bandeja como a mi cabeza como ya entrando en peligro mi integridad física entonces ya porque ya se acercaba peligrosamente cada vez más fuerte la bandeja a mi cabeza y ya le digo le hago una señal como para que alguien le diga le dé una instrucción le diga algo no y entonces alguien dice luís quítate de mi sitio y entonces ella dice luís repite de repente clic como que conecta y dice luís quítate de mi sitio y yo ay perdona maría que no me haya dado cuenta que era que era tu sitio ya me levanto a cualquier otra persona se le hubiera ocurrido en ese momento 25 formas diferentes de decir algo para resolver esa situación vale pues como digo esa persona con dos idiomas bien desarrollados no se le ocurrió ninguna entonces muchas veces no podemos pensar que la persona porque sepa hablar va a utilizar el lenguaje y ante situaciones en que tendría que decir algo lo que necesita muchas veces que alguien le dé un modelo y le diga le dé una pista de lo que puede decir o a veces con signos con habla asignada le dé alguna pista de cómo puede iniciar una frase y esto a veces ayuda mucho a las personas pero no podemos presuponer insisto por mucho lenguaje que tengan que siempre van a ser capaces de decir lo que se supone que deberían decir en una situación determinada bien eso es lo que implicaría esta capacidad de generar lenguaje que de forma creativa cuando alguien no la tiene vale y luego también esto a nivel expresivo pero también hay otra dificultad muy importante a nivel comprensivo hay gran parte del lenguaje que como digo es una derivada de sus dificultades sociales cuando tú no comprendes bien las intenciones del que hablas del que habla perdón te puedes perder en muchas expresiones en cuáles por ejemplo cuando el lenguaje realmente no dice lo que quiere decir es lo que llamamos lenguaje no literal o lenguaje figurado qué es esto de lenguaje no literal o lenguaje figurado pues las bromas las ironías los sarcasmos si yo por ejemplo les digo ahora qué tal la semana santa buen tiempo verdad pues todos me van a decir lo estás diciendo de broma porque todos sabemos que eso no es cierto y que si lo dices es porque mi intención puede ser hacer una broma o ser irónico o ser sarcástico por ejemplo que es cuando utilizamos el lenguaje de forma diferente a lo que realmente las palabras objetivamente refieren todo este tipo de expresiones de bromas como digo de ironías sarcasmos insegundas intenciones etcétera etcétera que hay muchas en el lenguaje incluso metáforas expresiones hechas las expresiones a veces hechas les cuesta mucho comprenderlas por ejemplo hace poco intentando explicar a una persona algunas estas expresiones le digo Juan Juan tú sabes lo que significa estoy hecho polvo y me dice no digo pues significa que estoy muy cansado y dice vale como que apunta como que tú me memoriza y al cabo de un rato estábamos ya acabando de hacer una cosa y dice Luis ya no quiero trabajar más estoy hecho un polvo digo no no estás hecho un polvo no la expresión no es así estás hecho polvo vale al cabo de dos semanas me dice Luis estoy hecho de polvo digo que no que no es que no estás hecho de polvo ni estás hecho polvo estás hecho polvo vale entonces este tipo de cosas les cuesta mucho comprenderlas porque de nuevo si os dais cuenta estas expresiones son muy eh culturales las aprendes igual que aprendes las reglas sociales de hecho en cada región tenemos expresiones diferentes ayer por ejemplo estaba con una amiga gallega comiendo y me decía es que esta persona le habla a Dios yo como que le habla a Dios y me dice sí pues que habla muchísimo digo así digo y yo soy hijo y nieto de gallegas pero he estado mucho tiempo en Galicia dice no conoces la expresión digo no no la conozco digo pues es una expresión hablar a Dios en Galicia o para algunos gallegos significa hablar mucho yo como no he tenido tanta experiencia ahí me pasa esto ¿no? yo por ejemplo también he vivido en el País Vasco y en el País Vasco a los estudié la carrera a los guipuzcuanos los que son de la provincia de Guipuzcoa les llaman a veces guipuchis y a mí guipuchi me parecía que era cariñoso que sonaba bien pero para ellos tiene un toque despectivo entonces yo cuando conocí a alguien me decía no sé qué digo ah que eres guipuchi entonces la gente no le debía sentar muy bien pues yo entonces hasta que alguien me dijo perdona me llamas guipuzcoano ¿vale? y dije ¿qué ha pasado? porque si yo te lo digo de forma y dice no es que eso y ahí me di cuenta de que eso era despectivo ¿no? entonces o burlón como cuando menos entonces yo creo que las palabras estos significados a veces estos matices que tienen las palabras cuesta entenderlos y los entiendes en cultura ¿vale? muchas personas como digo chistes los chistes les cuesta también pillarlos mucho porque tienen siempre son como juegos de palabras a veces que les cuesta entenderlos bien eso estamos hablando cuando digo esas dificultades esas las las tienen las personas con mayor eh desarrollo intelectual y con mayor con un lenguaje perfectamente desarrollado por todo lo demás son personas que pueden hablar perfectamente que comprenden incluso que pueden ser ingenieros o informáticos o físicos y les sigue costando esas cosas ¿vale? entonces eso por un lado pero luego hay otras personas que no tienen unas capacidades tan desarrolladas y puede que comprendan el lenguaje en gran parte como una segunda lengua cuando tú estás aprendiendo un idioma que captas captas ciertas cosas pero si el discurso es muy largo o si es muy complejo te pierdes por ejemplo tú puedes saber algo de inglés y puedes leer algunas frases en inglés entenderlas pero si ves una película que están hablando mucho rato no te enteras pues hay muchas personas con autismo que su capacidad de comprensión está más o menos ahí hay otras que son capaces de entender frases simplemente si son frases cortas pero y también muy ligadas al contexto cuando digo ligadas al contexto es que muchas veces las personas dicen no se comprende todo no lo que pasa es que muchas personas se hacen especialistas como no comprenden se hacen especialistas en buscar claves en el contexto que les ayuden a entender por ejemplo si siempre cuando van al comedor alguien coge las servilletas pues entonces ya entiende que vamos a comer pues igual no entiende vamos a comer o entiende vamos a comer si se lo dices congiendo la servilleta pero no si se lo dices en otro caso ahí depende y luego hay personas que yo creo que pueden comprender palabras sueltas simplemente y otros que pueden comprender que no comprender el lenguaje apenas para nada fijaros que ahí lo que tenemos ahí tenemos que tomar conciencia de esto claramente porque es muy importante muy importante que nos que de nuevo hagamos ese esfuerzo que he comentado inicialmente de ajustarnos de ajustarnos a sus dificultades ¿vale? y una cosa importante es intentar evitar al máximo las preguntas muchas veces queremos comunicarnos con ellos y que tal como estas que te ha parecido que no se que y claro ahí si somos conscientes de que no pueden generar inventarse algo para decirte en ese momento lo que te va a decir es bien, bien, bien muchas personas te van a decir bien, bien y no los vas a sacar de ahí ¿por qué? porque le estás pidiendo algo que les cuesta mucho hacer si haces alguna pregunta intenta hacer una pregunta mejor cerrada cuando digo cerrada es ¿qué tal? es una pregunta abierta una pregunta cerrada es ¿has dormido bien hoy? sí o no ¿has desayunado café? ¿has comido macarrones? eso sí o no son preguntas cerradas de opción que tú puedes poner opción A, B o C pero cerradas ¿vale? esas son más fáciles de comprender mejor incluso si son referidas a algo presente y actual cuando tienes una capacidad una dificultad importante en generar una narración que te cuenten qué ha pasado qué les ha pasado en el pasado por ejemplo muchas familias dicen es que no me cuenta qué ha hecho en el colegio o no me cuenta qué ha hecho en la actividad de ocio ya no es que no quiera contártelo es que no sabe cómo contártelo no sabe si todavía a veces algunas personas tienen imágenes delante a veces con imágenes delante pueden generar ciertas les cuesta les cuesta menos narrar o inventarse frases para contar lo que está pasando pero si no tienen algo imagen delante hablar de memoria si les cuesta generar lenguaje generar una narración y encima lo tienen que hacer sobre algo que están recordando y tienen encima que distinguir qué intención tienes tú qué te gustaría a ti saber y qué no te gustaría saber hay chicos que por ejemplo aprenderán a decirle bien he comido menestra y pollo y si sólo me cuenta lo que come ya porque es lo que él puede recordar y puede incluir en el discurso pero igual no es consciente de que a ti te gustaría saber si le ha pasado algo bueno algo malo que es lo que todos generalmente queremos saber vale y luego otra cosa que es sorprendente pero les cuesta mucho es cuando les pedimos a veces que pidan que expresen preferencias personales hay una anécdota muy curiosa también de una persona con autismo que se hizo especialista por estas cosas que les gusta a veces intereses absorbentes y se hizo especialista pero a nivel mundial en todo lo relacionado con la historia de las religiones sabía todo sobre la historia de Jesús de Mahoma de Buda de no sé cuál todo vale entonces en una charla le preguntan pero usted cuál es la religión que más le gusta con cuál se identifica usted más y ¿sabéis lo que dijo? dice no sé eso no lo he visto escrito en ningún libro entonces dices o sea eres súper experto en esto pero no has tomado posición no sabes es como si su posición personal que nosotros la tenemos siempre como tan clara por esos juicios chimpancé que hablábamos antes ellos a veces esto les cuesta haces muchas de las preguntas pero ¿qué es lo que más te gusta del día? y... todo no sé y les cuesta mucho tomar esta cualquier niño te diría fácilmente a mí me gusta más el recreo me gusta más la educación física me gusta más cualquier cosa ¿no? pues esto les puede costar mucho y puede que no te contesten ¿de acuerdo? y luego también importante entender que los gestos los gestos no son tampoco fácilmente comprensibles para ellos muchas veces pensamos que haciendo gestos tal cual ven dame no sé qué tal ya pues los van a comprender su problema es de comunicación verbal y no verbal entonces no siempre los gestos son comprensibles para ellos ¿vale? y luego tampoco van a comprender muchas veces o les va a costar cuando digo no van a comprender algunas personas sí en algunos contextos sí pero muchas veces no ¿vale? las emociones por ejemplo nuestros rostros hay veces que una mamá me decía es que me ve con cara triste y no viene a decirme que te pasa no viene tal y le digo ya no es que no es que no quiera no es que no le preocupes lo que comentaba un poco antes ¿no? sino que no entiende que eso puede ser algo que te esté pasando ¿vale? y también curiosamente a veces no pueden algunas personas otras sí no pueden expresar ciertas emociones a voluntad hay personas que les dicen sonríe para la foto y hacen dicen no que sonrías y dicen ya estoy sonriendo no no estás sonriendo estás poniendo una cara tensa tal y no esto les cuesta mucho expresar emociones a voluntad poner ¿vale? entonces importante para facilitar su comprensión es importante que seamos sintéticos que solo entendemos expresar lo imprescindible que utilicemos un lenguaje no ambiguo es decir el lenguaje ambiguo puede ser espera un ratito venga a ver si lo puedes hacer un poquito mejor venga a ver si puedes trabajar un poco más son lenguajes ambiguos poco claros intentar dar informaciones lo más concretas posibles es vas a esperar cinco minutos intenta hacer dos ejercicios más intenta montar dos piezas más lo que sea intentar ser siempre lo más concretos posibles repitiendo siempre enfatizando lo que es importante intentando quitarle adornos al lenguaje no hace falta lenguaje adornado cuantos menos palabras y repitiendo lo más importante mejor entonces simplemente esto es muy importante igual que hablaríamos a alguien que no comprender idioma igual que hablarías intentar hablar español a alguien la información a veces hay que darle información personalizada cuando hay información personalizada es que a veces a ciertas personas les interesan concretas informaciones alguien le puede interesar es decir si le angustian las esperas la información que le tienes que dar es cuánto tiempo va a tener que esperar si la angustia saber si o cuánto le cuesta hacer una tarea le tienes que decir cuántas cuánto tiempo cuántos ejercicios más tiene que hacer o cuántas repeticiones más tiene que hacer o lo que sea vale a intentar dar la información que necesita y luego también entender que no estamos para bromas como digo ahí no estamos para bromas es como digo antes las bromas a veces nos parece que es una forma muy simpática de relacionarnos pero las bromas son complicadas de entender para ellos entonces a no ser que sea algo que sea repetitivo y que sea algo que le gusta que sabes que le gusta y que lo ha pillado claramente como broma a veces las bromas generalmente para nosotros tienen que tener un componente novedoso si haces la misma broma 20 veces te acabas aburriendo y la broma deja de tener gracia pues para ellos es exactamente al revés repetir la misma broma y que tú le hagas la misma broma 20 veces siempre que le ves les puede encantar en cambio cambiar de broma les puede resultar bastante poco comprensible y poco gracioso por muy gracioso que creas tú que es tu broma vale importante entenderlo bueno quiero también por otro vídeo a ver si se carga ahí para comentar otro tema diferente importante que lo pongan con volumen alto si pueden porque se aprecia mejor y se ha ganado no a ver si liga y la esa y la ¡Gracias! 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 Bueno, esto tiene, este vídeo que han visto y espero escuchado también, es un reflejo muy bueno de cómo perciben ciertos estímulos sensoriales muchas personas con autismo. Y esto sí que marca también una diferencia muy clara en algunos aspectos con el resto de personas y también es otro de los aspectos a veces que más sufrimiento genera a las personas con autismo en su experiencia en la vida en el mundo. Básicamente lo que llamamos se llama técnicamente hiperreactividad o hiporeactividad y es tremendamente importante conocerlo en la relación con las personas con autismo. Consiste en que ciertos estímulos, de forma muy simplificada, porque tenemos poco tiempo, esto podríamos dedicar un curso entero, pero de forma muy simplificada, implica que ciertos estímulos les pueden resultar insoportables. Para mí, como la metáfora que siempre utilizo para explicar esto es cuando a todos nos molesta mucho, por ejemplo, que es más común, más frecuente para los neurotípicos, supongo que también para ellos, cuando alguien con la uña raspa la pizarra, por ejemplo, la profesora en la clase, con una uña se le rompe la tiza y dice, en la pizarra, entonces hacemos ese, ah, qué desagradable ese sonido. O cuando alguien con un tenedor raspa un plato de así de cerámica que hace un chirrío así, pues ya veo algunas caras de, ah, como que te lo estamos recordando y ya nos genera cierto malestar, ¿verdad? Bueno, pues esto les puede ocurrir algo parecido, yo no lo sé porque soy un neurotípico no autista, pero algo parecido a eso porque dicen que a veces les resulta hasta doloroso, como que les duele el oído, ¿no? Cuando, pero no solamente es con sonidos, a veces es con sonidos, a veces es con olores, a veces es con sensaciones táctiles, hay personas que no soportan el tacto de la ropa o no soportan que les toques. Cuando dicen que a las personas con autismo no les gusta que les toques, depende, hay algunos que si tienen una alteración, una hiperreactividad táctil, no les gusta que les toques, por supuesto, ¿vale? Pero hay algunos, y esto es lo que no se conoce a veces mucho, no es lo mismo, no tenemos solo cinco sentidos a efectos de esto, tenemos más sentidos, tenemos ocho sentidos. Y hay otros tres menos conocidos, que uno es la propriocepción, la propriocepción es que sabemos, es el, no tanto la piel, el sentido de la piel, sino de nuestros músculos debajo de la piel. Por ejemplo, sin que ustedes lo vean, no tienen que mirarlo, no tienen que tocarlo, pueden saber si determinado músculo de su cuerpo está tenso o está relajado. Por ejemplo, pueden saber si su bíceps del brazo derecho está ahora tenso o está relajado. Ponen atención un momento ahí y lo saben, ¿verdad? Eso es por su sentido de la propriocepción. Y esto también se puede alterar en personas con autismo. Entonces hay personas con autismo que pueden tener una alteración táctil, hiperreactivos a lo táctil, es decir, les puede molestar tremendamente ciertos que les toques, así que les pongas la mano suavemente en el hombro, pero les puede gustar que les aprietes fuerte el hombro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son hiporeactivos. Hay veces que no reaccionan y les gusta buscar estimulación. En lo que es hiper, evitan esos estímulos porque les molestan y los que son hipo los buscan y les tranquilizan. Entonces, hay personas que si tú les pones, les tocas así suavemente, les resulta tremendamente desagradable, pero como digo, si les aprietas fuerte, que se entran en la musculatura debajo de la piel, les relaja y les tranquiliza. ¿Cómo podemos saber esto? Esto depende de cada persona. Cada persona es un mundo diferente en esto. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que, por ejemplo, sonidos como un ventilador, un secador de pelo, una batidora, un aspirador, ese tipo de sonidos, una de estas máquinas que utilizan con aire para los barrenderos para limpiar las hojas. Esos sonidos de permanente suelen ser, pero hay otras personas que les pueden molestar cualquier otro sonido, ¿vale? Y a veces es como una acumulación, como sale en el vídeo, de diferentes sonidos que tú no percibes siquiera ni le prestas atención, pero para ellos resultan insoportables. Entonces, ahí simplemente lo que hay que tener es como claro conocer cuál es el perfil. Entonces, a veces también es preguntar. Hay algunos chicos que sé que, por ejemplo, porque hay algunos que no es tanto solamente el que sea el estímulo, sino que el estímulo sea inesperado. Entonces, yo me acuerdo con Juan, con un chico que conocía, que estuvo muchos años trabajando, que a él lo que le molestaba era que le tocara sin avisarle. Entonces, yo le decía, Juan, ¿te puedo tocar el brazo? Entonces, ya sabía que se lo iba a tocar y no le molestaba. Pero si yo le tocaba sin avisarle, se ponía como rápidamente tenso y vamos, se ponía a veces incluso agresivo, ¿no? Porque le resultaba insoportable. Entonces, necesitan eso, saber, primero, que te den su permiso de si les vas a tocar, les vas a dar un abrazo, les vas a dar la mano, tienes que preguntarle. Algunos, como te digo, no quieren que les toques, pues ya está, lo respetas y punto. Pero a otros incluso les puede gustar, por ejemplo, un abrazo fuerte, ¿vale? Darles un abrazo fuerte, apretarles fuerte, algunos buscan esta sensación, buscan esta sensación y cuando son hipo y por reactivos a algo, esto es una cosa importante a saber porque les puede dar calma y les puede dar tranquilidad. Por ejemplo, algunos les da calma a buscar esas sensaciones táctiles o proprioceptivas o les puede dar también cierto placer sonidos o olores o sabores, depende, ¿no? Bueno, aquí hay bastante, ya digo, esto es complejo porque requeriría como abordarlo, pero sí que tengamos en cuenta que hay que ser muy respetuosos con el perfil sensorial, el estilo sensorial que tenga cada persona porque esto sí que puede ser tremendamente molesto. Entonces, esto ante la duda, preguntar y ser muy prudentes, ¿de acuerdo? Bueno, y luego con el tema inexplicabilidad, voy a poner otro vídeo. No existe una única manera correcta de hacer las cosas. Muchas personas con autismo hacen cosas de forma incomprensible para los demás. ¿Estás dejando un libro que leer? Sí, lo que pasa es que lo vi el otro día y no lo encuentro por ningún lado ahora. Bueno, no te ofreces. Pero luego, ¿vale? Bueno, no te ofreces. El que estaba aquí encima de la mesilla. ¿Pero cómo es? ¿Cómo que cómo es? Es el libro que estaba aquí, el de Chomsky. Sí, pero que cómo es, me refiero a tapadura, tapablanda, ¿de qué color es? Ay, me acuerdo, el de Chomsky casi me lo había terminado. ¿Pero de qué color es por fuera? Tapadura, tapablanda... Páginas blancas, letra negra. Por fuera hay color. ¿No te acuerdas? Las personas con autismo tienen patrones de comportamiento repetitivo y estructurado. Estos se manifiestan en la adherencia a un orden y unas rutinas con las que se sienten más seguros y relajados. Bueno, simplemente el vídeo creo que refleja bastante bien que todos, todas, necesitamos en algún momento, en algún caso, poner orden en nuestro mundo, buscar patrones o ciertas cosas en calma. Todos tenemos manías y lo que es importante es saber cuáles son las nuestras. A todos nos gusta que nuestras ciertas manías que tenemos nos las respeten. Bueno, en el caso de las personas con autismo pueden tener mucho más marcado este rasgo de carácter y les resulta muchísimo más angustioso cuando no pueden poner orden en aquello que les gusta. A todos nos interesa controlar algo, tener cierto control sobre algo y no, digamos, dejar que todo fluya. De hecho, estamos constantemente intentando reducir la incertidumbre que nos generan ciertas situaciones en la vida, ¿verdad? Bueno, pues esta intolerancia a la incertidumbre, que se denomina así en muchos trabajos de investigación actuales, es tremendamente marcada en las personas con autismo. Por lo tanto, es muy importante que intentemos, en muchos casos, no en todo, esto también es importante matizarlo, no en todo. O sea, no todas las personas necesitan orden y predicción en todo, pero sí en algunos aspectos concretos, cada persona en unas. A una persona, como la que sale en el vídeo, le gusta tener los libros puestos por colores y por tamaño, otra le puede dar completamente igual eso. Pero sí que necesita saber todos los días que va a desayunar sus cereales preferidos o que va a desayunar un zumo naranja, ¿vale? O que va a comer todos los viernes pizza, caso real, concreto, que conozco a alguna persona. Eso es lo que para ellos es importante. En cambio, luego, puede que, aunque le digas que va a ir al patio y no va al patio, pues le da igual. O le digas que va a ir a la piscina y no va a la piscina, le da igual. O sí, o le importa muchísimo y eso le descompensa, ¿no? Entonces, simplemente tengamos en cuenta que hay diferentes estilos y diferentes tendencias, diferentes, ¿vale? También a todos nos desconciertan los cambios, pero no los mismos cambios ni con la misma intensidad. Eso también es importante entenderlo. Y luego también es importante tener en cuenta lo que dicen, por ejemplo, algunas de las personas con autismo. Esto dice una persona con autismo. Dice, nunca ha sido consecuencia con los imprevistos y siempre he sentido desasosiego e incluso miedo cuando se dice que vamos a hacer una rutina y esta rutina se aplaza o se anula. Dice, se origina una tensión y un cierto descontrol difícil de racionalizar en esos momentos. Una sensación como de nublarse la mente y perder la capacidad de analizar lo que ocurre, ¿vale? Bueno, esto es importante ser respetuoso, como digo, con estas sensaciones porque para ellos son tremendamente dolorosas y desagradables. Luego hay que entender que muchas personas con autismo tienen, además, un problema de discapacidad intelectual asociada. Entonces, esto, básicamente, yo creo que lo podemos entender fácilmente porque estamos más acostumbrados a trabajar con personas con discapacidad intelectual. Y, simplemente, creo que es importante ajustarse a lo que esa persona puede y no puede hacer, a lo que puede abarcar y no puede abarcar, y a la información que puede retener y cuál no puede retener. Aquí me parece importante a veces tener en cuenta lo que llamamos memoria operativa. Memoria operativa es la memoria que retenemos y que tenemos activada a un momento para realizar determinadas tareas. Os cuento un caso concreto. Una persona, me acuerdo, con autismo, que tiene una gran dificultad intelectual, además, asociada, y él estaba tomándose, me acuerdo, una lata de Aquarius. Fue una escena muy curiosa que percibí hace muchos años en una entidad que estaba. Entonces, él tenía la lata delante de Aquarius, se la iba bebiendo tragos, no veía lo que había dentro de la lata, lógicamente, y entonces se me exigiraba un poco, miraba unos segundos, patrola, volvía a beber la lata y volvía a beber. Así hasta que se la acabó. Pero es que cuando se le acabó la lata, diez veces o doce veces después, volvió a intentar beber de la lata otra vez, estando la lata vacía ya. Esto implicaba que no se acordaba ya, se despistaba, ya se le había ido la información de que la lata estaba acabada. Muchas veces le decimos a una persona, oye, venga, que vamos al taller. Y pasan unos segundos y le dices, pero a ver, no te he dicho que vayamos al taller y la persona ya se ha despistado. No presupongas que va a retener la información tanto tiempo. Si hay una demora larga entre que tú has dicho la instrucción o has dado la información y la acción, esa persona puede que se pierda. Muchas veces interpretamos que no te quiere hacer caso, que va a su aire, que pasa de todo. No, simplemente es que no se acuerda de lo que le has dicho. Hay personas, parte de la discapacidad intelectual tiene que ver con esto, ¿vale? Y luego también otro tema es el tema de que las personas a veces podemos generar miedo. Y en este caso también esta misma persona que comentaba antes dice lo siguiente. Creo que muchos de los miedos vienen del bullying y de cuando me han pegado humillado. Y por eso sigo teniendo mucho miedo a las personas. Cuando alguien me regaña, sufro mucho. Y se me pone la piel de gallina. A veces adopto una actitud pasiva y de sumisión. Y otras de descontrol. Siempre con gran estrés porque tengo mucho miedo. Dice, pero antes de eso también tenía miedo. Siempre lo he tenido y lo tengo. Y el gran miedo que tengo es el miedo a la gente. Creo que el bullying que he sufrido tantos años me ha producido o ha aumentado miedo a la gente y a muchas otras cosas en la vida, ¿vale? Esto es un testimonio personal de una persona autista que dice esto, pero lo hemos visto y lo comprobamos en muchas personas. Muchas veces tienen verdaderos trastornos de ansiedad. Está documentado que aproximadamente la mitad de las personas van desarrollando algún trastorno de ansiedad a lo largo de sus vidas. Y muchas veces implica que no tenemos que ser, intentar convertirnos en personas que no les generemos ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, en parte es importante ser alguien predecible. En que no hagamos cosas extrañas, en que nuestra conducta sea algo que ellos puedan comprender fácilmente, que nos acerquemos a ellos de forma muy tranquila, muy relajada. Y luego otra cosa importante es que intentemos sonreír el máximo tiempo posible. Aunque parece una bobada, pero muchas personas, cuando tienes una capacidad de comprender lo social muy básica y muy elemental, como hemos visto en algunas personas con autismo, uno de los errores que puedes hacer es confundir las intenciones del otro. Y pensar que el otro, cuando se acerca a ti, puede acercarse, sobre todo cuando en algunos casos las personas han sufrido situaciones de acoso muy frecuentes en muchas personas con autismo, más que en el resto, puede malinterpretar tu intención por este problema que tienen de comprender las intenciones. Y aunque tú te acerques con buena intención, ellos pasar miedo porque piensan que les vas a hacer algo. Con lo cual, para ellos es muy importante, en muchos casos, cuando tienen esta vulnerabilidad, que los que nos relacionamos con ellos seamos alguien predecibles y que les avisemos de lo que vamos a hacer y que la única expresión de la cara que es inequívocamente segura para bebés y también para personas que tienen dificultades sociales es la sonrisa. Con lo cual, si vemos una persona con niveles altos de ansiedad, es importante acercarse en una actitud relajada, lo más sonriente posible, que transmita seguridad, calma y confianza. ¿De acuerdo? Bien. Y luego también dos cosas más. Voy acabando. Con el tema de la conducta. No es nada personal. O sea, las conductas que las personas tienen no van contra ti. A veces piensa muchas personas. ¿Es que lo hace para fastidiarme? No. Eso sería también un nivel que a veces muchas personas, ojalá, pudieran hacerlo para fastidiarte, porque implicaría que tienen mayor capacidad de ponerse en tu lugar del que muchas veces tienen. Ojalá. Pero no. No es nada personal. Y si piensas que es contra ti, creo que es importante revisar ese pensamiento. Las personas, cuando tienen conductas, están transmitiendo su angustia, su dolor, su sufrimiento. ¿De formas poco ajustadas? Es posible. ¿De formas que nos molestan? Posible. Pero no de forma intencionada por hacerte daño a ti. De verdad. Y luego, concluyendo. Concluyendo y voy acabando. Como he dicho antes, he dicho son diferentes, pero ahora quiero enfatizar también que en resencia son seres humanos iguales que cualquiera de nosotros. Y aunque tengan formas de estar en el mundo y de experimentar la realidad diferente, es importante que tengamos muy claro que, como digo, son seres humanos que, en un aspecto muy básico, su objetivo es estar bien en la vida y evitar el sufrimiento. Y en esto todos los seres humanos somos iguales. Les duele cuando te rechazas y quieren estar contigo. Les duele cuando no comprenden. Se sienten angustiados cuando se cambian las cosas que son importantes para ellos. Y sufren igual que tú cuando tienes miedo, incluso más. Entonces creo que es importante no perder nunca esto de vista. Y paro aquí, ¿vale? Por dejar unos minutillos por si alguien tiene alguna duda y quiere comentar algo. Perdón, Luis. La persona... Perdón, se te ha ido... Abdel, se te ha vuelto a... Ay, tengo que comentar lo de la tarea. Es verdad. Antes ya se me ocurrió. Otra cosa que tenía que comentar antes de acabar. Abdel, ¿estás por ahí? No, no sé qué le ha pasado. Se ha desconectado. Perdón, se me cortó. Sí. Una vez. La persona con autismo, ¿son personas vinciculosas, como maniáticas, para objetos? En muchos casos sí, o sea, podemos... A lo mejor de colocar una zapatilla a un sitio, colocarla de una forma, un sitio de diente a una forma, la ropa de una forma. Exacto. Sí, 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 es muy frecuente. Eso es tremendamente frecuente, pero fijémonos que eso no solo le ocurre a personas con autismo. Hay también muchas personas que también necesitan ese orden, necesitan colocar las cosas de una determinada forma. ¿Por qué? Es difícil entenderlo. Es algo como que nos genera malestar. Hay a cada uno unas cosas. A cada uno unas cosas, ¿no? Hay personas que quieren tener la ropa de su armario puesta de una determinada forma, o los platos en sus armarios, o comer la comida en un determinado orden. Cada uno tenemos nuestras manías. Seguro que si preguntamos, todos nosotros tenemos alguna rutina, por ejemplo, para levantarnos y antes de salir a trabajar. Alguien dice, no, yo tengo que tener una ducha y si no me ducho no soy persona, yo me tengo que tomar un café. No, yo me tengo que tomar un café, pero tiene que ser con solo y sin azúcar. El otro, no, yo tengo que ser con leche y con azúcar. El otro, no, yo tengo un té o no, yo café por la mañana nunca. Y como le quitemos esas cositas, o uno tiene que tomarse su tostada con determinada forma, y si le quitas eso, si le quitas eso, voy a dejar de compartir, perdón, a la gente, a todos nos molesta. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tenemos la capacidad de regularnos, de regular nuestras emociones, y también de ajustarlas a lo que se espera socialmente. Entonces, yo puedo ir a un sitio, me cortan mi manía, me puede fastidiar, pero disimulo. Soy capaz de disimular porque entiendo que socialmente eso no está bien visto. Pero si me fastidia mucho esto y encima no tengo la capacidad de entender que no debo de comportarme así, porque es algo que para mí es incomprensible, pues mi conducta puede ser lo que muchas veces ocurre, ¿no? Muy desmesurada, muy exagerada y muy difícil de comprender a veces para otras personas. No sé si te contesto con esto. Bueno, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa? Bueno, comentaros entonces la tarea, ¿vale? Lo que he puesto básicamente os va a llegar un enlace de un formulario donde metéis vuestros datos para saber que la tarea está hecha y lo que he puesto han sido dos supuestos, dos supuestos de dos personas hipotéticas en donde simplemente os pido que describáis ahí en cuatro o cinco líneas, como mucho, si os dirigíais a ellas, a esas personas, os voy a dar unos datos ahí, lo vais a ver, ¿qué haréis, qué tendríais que hacer, qué tendríais en cuenta después de lo que hemos comentado hoy? ¿Qué sería para vosotros importante tener en cuenta y cómo intentaríais que tenéis cuidar o que no cuidar o evitar en la situación que os pongo ahí, ¿de acuerdo? Es simplemente eso. Yo creo que os puede llevar no mucho más de 15 minutos, 20 minutos, como mucho, así, ¿vale? Exagerando. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Todo muy clarito y muy interesante, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. No se ha dormido nadie, he conseguido que alguien se mantenga, creo que alguien se ha quedado despierto, ¿no? O sea que, bueno, esta hora mala, bueno, me doy por satisfecho. Si no son los de las cámaras apagadas, claro, no lo puedo saber, pero las cámaras encendidas sí que veo que parece que estáis todos ahí. O sea que, bueno. Estupendo. Pues nos veremos, nos veremos en unos días para hablar del tema familias, que también lo veo yo, ¿vale? Ay, desde Guatemala, qué maravilla. Si hay gente de Latinoamérica, un saludo especial para todos los hermanos de ahí latinoamericanos, ¿vale? Un gusto. Bueno, pues os veo entonces, creo que es el... Es la primera semana de mayo, es después del puente que tenemos aquí en España, creo que es el día 6, 7 de mayo, que nos volveremos a encontrar, ¿de acuerdo? Gracias, Daniela. A ver que hay algún mensaje más en el chat, si eso... Vale, desde Guatemala, sí. Gracias, sí, por lo... Muy bien, pues me alegro a mí. Siempre son temas que son intensos, son amplios. Pero bueno, teníamos un tiempo concreto, no sé, intenta ajustarme, intentar entresacar lo que creo más relevante, pero las personas con autismo es verdad que son tan variadas, tan diferentes entre sí, que luego hay que intentar ajustarse. Pero bueno, intentemos, si tenemos en cuenta esos ejemplos de, sobre todo lo sensorial, lo social, la comunicación y la ansiedad que pueden tener a veces en esas situaciones, creo que estamos poniendo el foco en las estructuras, en los aspectos más relevantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que esto les facilite un poquito cuando se encuentren con personas con autismo y quieran relacionarse con ellas. ¿De acuerdo? Gracias por eso. Saludo. Muchas gracias. Muy buena tarde o muy buen día. Hay en Guatemala y en Latinoamérica, se llama desde allí. Y nos vemos, eso, como les digo, en unas semanas. Chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hola, Luis, perdona. Sí. ¿Me escuchas bien? Sí. Nada, simplemente es que no te he escuchado bien. ¿Dónde dices que ponen los supuestos para completarlos? Ah, en, os lo mandarán por correo. Ah, vale, vale. Por correo del tiempo. Yo se lo he mandado a Raquel, que es la organizadora, y les mandaré también la presentación y os mandará con todo eso para que podáis hacer la tarea. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto, genial. Muy bien, muchas gracias. Nada, hasta luego. Una consulta, Luis. ¿Algún tiempo establecido para entregarla, la tarea? Pues no estoy seguro. Me haces dudar. Entiendo que tendrá que, no sé, en el correo os lo dirá. En el correo os lo dirá, entiendo, pero no te lo sé decir porque ese tema no me he encargado yo. A mí me pidieron que hiciera la tarea, que hiciera un cuestionario y que participara en esta sesión en la siguiente, pero no sé exactamente los plazos. Cuando os escriban, que os manden el enlace, pregúntale ahí. ¿De acuerdo? Sí. Un saludo a todos. Muy bien. Saludos a Guatemala. Chao. Quiero que la tengo que detener yo la grabación. Hasta aquí.